Muy buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal. Hemos, como ya sabéis, y si no estáis enterados, veros el vídeo de ayer, es muy cortito, así que no perdéis mucho tiempo. Hemos comenzado de nuevo la prueba de avalación de 1UP. La razón fue que nos saltó el trading drawdown, que lo teníamos en 25.000, hoy hemos llegado a ganar 1.500 dólares y debido a esto y las pérdidas que tuvimos de la semana pasada, un mercado muy lateral, sin ninguna dirección prácticamente, se nos fue acumulando y pues ya nos saltó. Una pena. Nada, he decidido hacer una prueba de avalación más y si no, pues ya vuelvo con mi dinero, porque pierdo un mes en hacer esto prácticamente, si es que lo cumplo en el tiempo que se debe. Y nada, bueno, vamos al lío. Día de hoy 3 puntos y medio en positivo. Empezamos bien porque el mercado empezó a tendenciar a la baja y sacamos un par de operaciones relativamente buenas, 2-3 puntos cada una, pero en movimientos muy rápidos. A partir de ahí ya, bueno, perdón, os voy a enseñar, es esta zona de aquí, primera venta, aquí realicé otra venta y salí con menos un punto y siguiente venta. En esta me evité esta subida, así que bien salido. Y aquí ya hice otra venta y bueno, después esperamos hacia esta zona de aquí y aquí realizamos una compra. Yo estaba buscando este movimiento, pero estuvimos, estaba hablando, estaban hablando del tema de China, Estados Unidos y tal, y justo, lo podéis ver en Lepto, hubo, nos saltó el stop ahí, en cosa de un segundo. Mala suerte, fue puro azar, no esperaba con eso. Y después ya subió un poco a mi favor, subió unos 4 puntos, algunos me habría cogido y si no un punto break even. Bien, y a partir de aquí, pues ya hicimos aquí una venta y salimos, otra venta y nos quedamos en break even porque no desarrollaba, otra venta y lo mismo y aquí hicimos una compra y salimos aquí, ¿vale? Podemos haber aguantado un poquito más, pero nos estábamos acercando al pop y bueno, pensaba que podía detenerse ahí. Y hasta ahí, ¿vale? 3 puntos y medio, 187 dólares y medio. Bueno, empezamos bien la prueba de evaluación y nada, pasito a pasito, tenemos que hacerlo en 15 días al menos, así que bueno, no hay ninguna prisa. Y nada, a ver si mañana, si dejamos de salir de estos rangos que se forman durante la sesión y podemos tener días tendenciales. Así que nada, ya sabéis todos los días, 3 y media, suscribiros, dadle a me gusta y todos los días a las 3 y media en directo, como siempre. Un saludo y hasta mañana.